hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy vamos a hacer otros pendientes necesitamos alicate de punta redonda yo en mi caso dos de punta plana y un corta alambres que no lo voy a utilizar porque ya he cortado a la medida los bastoncillos y necesitaremos dos cuentas grandes estas son de 12 milímetros 8 pequeñitas que son de 6 tres anillitas por cada pendiente los enganches de los pendientes y bastoncillos en mi caso tengo dos planos para las bolas grandes y 4 más 4 8 con bolita para los pequeños porque no tenía de los otros vale lo primero que vamos a hacer es engarzar cada una de las cuentas con un bastoncillo y hacerle una cuenta y una argollita y lo haremos de la siguiente manera cogeremos nuestro bastoncillo introduciremos la cuenta y con el alicate voy a dejar un poquito más corto vamos a dejar unos 3 centímetros y con el bastoncillo con el alicate de punta redonda sujetamos aproximadamente a un centímetro del inicio y sujetando fuerte y vamos enrollando el alambre hasta que toca la cuenta luego sujetando fuerte echamos hacia atrás y terminamos de hacer nuestra argollita y así evitamos que se nos pueda salir del pendiente y esto mismo vamos a hacer con todas las cuentas una vez tenemos todas nuestras cuentas con su argollita las vamos a unir al pendiente entonces cogeremos una anillita y de adelante hacia atrás la abrimos o sea acordaos como dije en el otro vídeo no abrir hacia afuera sino hacia adelante o hacia atrás y así luego recupera la forma y metemos el pendiente y dos cuentas una por un lado sujetamos y por el otro esto luego es cuando lo cierre se va a juntar pero es para que os hagáis idea de cómo se engarzan y ahora de hacia atrás hacia adelante cerramos hasta que las dos puntas de la anilla se toquen ahora cogemos otra anilla la abrimos de delante hacia atrás y la enganchamos en la anilla que acabamos de colocar entre nuestras dos cuentas a ver si podéis verlo que esto es un poquito móvil donde la misma anilla pero que con cada cuenta a un lado así vale y ahora podemos poner una a cada lado también y cerramos de delante a atrás y cogemos la última anilla la abrimos de igual manera enganchamos la cuenta más grande y la metemos en la segunda anilla entre las dos cuentas y ya tenemos nuestro pendiente listo ahora repetiríamos el proceso con el segundo pendiente y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!